Bien, estoy aquí señores con el hombre del momento, el cual enceptó 31 puntos en esta noche, Luis Diego Colón, quien pronto estará viajando hacia Argentina y queremos que nos cuente cómo te sentiste esta noche, Luis Diego, con esta participación con tu equipo tradicional del Pueblo Abajo. En primer lugar, le doy las gracias a Papadio, y nada, en segundo lugar, gracias al equipo por el esfuerzo que hizo, y se trabajó en equipo realmente. Estás aquí jugando este torneo, el primer partido de este torneo, ¿cuáles son los planes, cuáles son los compromisos que tiene que cumplir en Argentina, y cuántos partidos vas a jugar en el actual torneo? Por el momento voy solamente a jugar dos partidos, tengo un contrato en Argentina que me está esperando, viajo ya hacia Argentina la semana que entra, y no podré seguir con el equipo, con todo el dolor de mi alma, pero todo es por un bien mayor, gracias a Dios. Esta noche vimos a un Luis Diego más maduro, con muchas más armas que llevarle a la fanaticada. Ha trabajado Luis Diego esas partes del juego, como son las partes del juego colectivo. ¿Qué puede decir de eso, Luis? Sí, sí, en la práctica se está trabajando eso, más el juego colectivo, estoy incluyendo más armas en mi arsenal para poder ser un jugador siempre indefendible. Nada, simplemente, siempre darle la gracia a Papadio, y seguir trabajando duro, que ese es el lema. Así es, muchas gracias Luis Diego. Una preguntita, perdón. Luis, durante el partido estábamos, el maestro Robert Brito, y un servidor hablando, analizando la manera que ha impactado el hecho de que tú puedes estar jugando en otras ligas, y quisiera que nos diga, ¿de qué manera ha influenciado en ti el hecho de estar jugando con jugadores de más trayectoria y con más renombre que tú actualmente? ¿De qué manera ha influenciado eso en tu carrera? Eso influye mentalmente en mí, me da más madurez dentro del juego, más experiencia, gracias a ellos, copio varias jugadas de ellos, y le incluyo a mi arsenal para seguir demostrando mi talento. Bueno, muchas gracias y desearte éxito por Argentina. Así es, mucho éxito en tu carrera, sé que te queda un mundo delante, y no solamente va a ser Argentina, ojalá te vaya bien por ahí, van a seguir lloviendo los contratos. Así mismo es. Bueno, un placer. God bless you.